...se ponía serio en este tipo de citaciones... ...acá en el Late Show nos preocupamos de tener... ...por favor, que... ...por favor, Ray, Ray, por favor, se está escuchando... ...por favor, que... bueno... ...decía acá que en el Late Show, de acá de Morandeko Compañá... ...nos preocupamos de tener... ...ay... ...podría haber un verno, estaba muy bien... ...podría haber un verno, el próximo... ...el próximo... ...fantástico, bueno... ...ahí, bueno... ...decía que en Morandeko Compañá... ...nos preocupábamos por tener un segmento... ...le encantó ese... ...le encantó ese... ...ya... ...tenía pie de red... ...ya, no, 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 hombre... ...no, hombre, más idiotece... ...por favor, bueno, ok... ...decía acá que... ...el programa de Morandeko Compañá... ...se preocupaba de fomentar la cultura... ...y por eso tenemos un segmento... ...destinado a, obviamente... ...fomentar la cultura... ...un segmento que he denominado yo mismo como... ...el Momento Cultural... ...compañá... 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 ...que significa paz... ...en una versión para Trutruca moderna... ...que será interpretada por... ...Don Caicheo... ...Huenchucheo... ...quien es, además... ...el lonco... ...más longevo de Chile... ...con 92 años... ...Don Caicheo... ...cuando usted quiera... ...está tapada... ...está chuzuca... ...se hizo lo que se pudo... ...ahí estaba... ...el Momento Cultural... ...son cosas que pasan... ...son cosas que pasan... ...en la televisión en vivo... ...imagínate hubiera sido... ...un viernes hubiera sido... ...un bollorno... ...bueno... ...a raíz del éxito... ...de un programa... ...de la competencia... ...me refiero al programa... ...el Blog de la Feña... ...ustedes ven lo visto... ...el de la pendeja... ...y dice... ...piensa Feña... ...piensa... ...Morandreco Compañá... ...está lanzando... ...su propia versión... ...de este programa... ...se llama... ...el Blog del Flaite... ...junto a Brian... ...un Flaite... ...como ese que está ahí... ...del... ...el bigote que está ahí... ...aquí les dejo... ...el cuarto capítulo... ...del Blog... ...del Flaite... ...corre video... ...Pollon Conserva... ...presenta... ...yo soy el Brian... ...y soy Flaite... ...¿qué hago?... ...me echo el perro... ...o me echo la vieja?... ...piensa Brian... ...piensa... ...el Blog de Flaite... Ahí estaba el blog del Frayte Un muchacho Ejemplo de nuestra sociedad Que obviamente se nota que piensa Muy bien ¿Qué le pareció el blog del Frayte, Patito Fray? Muy bueno Me reí muchísimo Fantástico, se nota, se nota Que la revuelve el patito que sacote Y lo prometido es deuda hoy Santo Chapis nos cantará una canción Junto al inglés De Klaus Ortenmayer La canción, mi vida Señoras y señores Perdón, profesor, perdón Disculpe Tito, disculpe ¿Cómo entiende él lo que usted dijo Si él habla ¿Ah? ¿Por qué se paró si no entiende vos? Tiene un intérprete, hombre, acá Claro ¿Por qué el papá no está en there? You, you, you El telepronte ¿Cómo leí? Por favor, más respeto Las orejas bonitas ¿Qué? Por favor Ahora sí Clau Ortenmayer Señor Santo Chapis ¡Sí! ¡Y aquí! Hoy sé que yo fui el culpable De todo lo que pasó No comprendí tu cariño No valoraba Tu corazón Watch and the lumber You stand there You're feeling like in the sun The world is telling me truth My baby You can't be fine Mi vida Aún no vuelve Aún no vuelve a ser lo mismo They take a pill in the story El sol no brilla Por estos lados Por estos lados ¡Vocación en la reina! ¡Vocación en la reina! ¡No! ¡Lincio! ¡Piere! Buenas noches ¡Eincio! ¡Pare más! ¡Bron de Crenci! ¡Eincio! ¡Pare más! ¡Para no se enteras! ¡Pare más! Dirección Marco Enrique Ovinani Eduardo Frey José Pineda La vina Escalona Solonese Crente de Bebeto ¡Ah! ¡Está chistando! ¡É chico Isapanane!